y cuando eres niño la idea de tener una niñera puede ser aterradora para decirte la verdad siempre me consideré muy valiente y sentía que no la necesitaba pero de todos modos mis padres me dijeron que iban a contratar a la mejor niñera de la zona por si acaso en ese momento pensé que todo estaría bien no tenía ni idea de que la persona frente a mí sería christine falling un nombre que en ese momento parecía irrelevante pero que me marcaría por el resto de mi vida christine tenía una sonrisa extraña como si hubiera algo que no quisiera decirnos nunca me había cuidado antes pero por alguna razón mis padres la adoraban decían que era encantadora y responsable no entendía por qué había tanta expectativa sobre ella pero aún así sentía que algo andaba mal con su sonrisa hasta entonces mis padres se turnaban para cuidarme pero mi madre tuvo que hacer horas extra así que necesitaban a alguien que me cuidara urgentemente la primera tarde con christine fue incómoda se movía por la casa como si estuviera inspeccionando cada rincón pero con una calma inquietante cada vez que le hablaba me miraba a los ojos y luego apartaba la mirada como si me ignorara a medida que pasaban los días mis padres seguían sin notar nada extraño yo por otro lado cada vez tenía más miedo de estar solo con ella había algo en christine que no cuadraba era como si me odiara pero no hacía nada para demostrarlo no sabía qué hacer ni a quién acudir sentía que nadie me creería una tarde después de terminar mis deberes decidí hablar con christine quería saber más sobre ella mi madre solía decirme que si no me llevaba bien con alguien debía hablar al respecto así que lo hice estábamos en la sala de estar yo estaba sentado en el sofá y ella en una silla frente a mí con esa eterna y perturbadora sonrisa tienes familia christine si tengo una familia y están conmigo ahora qué quieres decir que mi familia está dentro de mi pequeño mi familia me habla en la cabeza quieres saber qué me dicen que te dicen me dicen que te odian odian que seas un niñato con una familia feliz y rica me dicen que quieren matarte mientras duermes sabes qué más dicen ya no quiero hablar más tengo miedo exactamente ellos dicen que deberías tener miedo que si hablas de esto con alguien nadie te va a creer y sabes qué pasará después entonces vendré por la noche y mataré a toda tu familia luego vendré por la noche y te mataré a ti a toda tu familia entiendes lo entiendes sí después de esa conversación simplemente me dio una palmadita en la cabeza y se fue riendo amablemente cuando mis padres llegaron guardé silencio aterrorizado por lo que podría pasarme pero también por lo que les pasaría a ellos si me atrevía a hablar al día siguiente después de la escuela christine me dijo que era hora de bañarme sentí un nudo en el casa pero no tenía opción fui al baño cerré la puerta y abrí el grifo aprovechando el momento en que estaba lejos de ella mientras el agua corría no podía dejar de escucharla estaba hablando con alguien había algo muy mal en ella algo que no podía definir estaba hablando sola cada minuto que pasaba en la ducha sentía que el miedo crecía en mi pecho finalmente me envolví en una toalla y salí del baño caminé hacia mi habitación y al pasar por la sala de estar la vi estaba de pie mirando fijamente al vacío moviendo los labios sin emitir ningún sonido a dormir niño aterrorizado sin saber qué hacer la obedecí esa noche fingí dormir mientras escuchaba susurros provenientes de la sala de estar ella seguía hablando sola mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que decía las palabras matar innecesario destacaban en el murmullo me congelé en la cama rezando para que mis padres volvieran pronto cuando los susurros se volvieron más intensos supe que algo iba a pasar la escuché decir sí sí lo haré lo haré pronto pero no ahora no ahora mi mente estaba en blanco de puro terror con quien estaba hablando que estaba planeando de repente los susurros cesaron y todo quedó en silencio me atreví a abrir un ojo y mirar hacia la puerta la vi allí de pie observándome con una enorme sonrisa detrás de la puerta entreabierta intenté mantener la calma y seguí fingiendo estar dormido mi cuerpo se tensó y cerré los ojos con fuerza intentando mantener una respiración regular la puerta crujió al abrirse lentamente y sentí su presencia en el umbral es el momento ahora o nunca sus pasos se acercaron a mi cama y pude sentir su aliento en mi rostro despierta no me moví de repente sentí sus manos en mi cuello apretando abrí los ojos de golpe y vi su rostro distorsionado por una mezcla de furia y miedo intenté gritar pero su agarre era demasiado fuerte mis manos se movían frenéticamente intentando liberarme pero ella no cedía el aire comenzó a escaparse de mí y mi visión se nubló justo cuando pensé que todo acabaría algo cambió en su expresión sus manos temblaron y su agarre se aflojó no estoy lista todavía no había perdido la razón retrocediendo se tambaleaba yo me quedé en la cama respirando con dificultad mientras ella se dirigía a la puerta gritando con diferentes voces de repente christine se echó hacia atrás mirando sus manos como si fueran ajenas a ella sus ojos se llenaron de terror y empezó a murmurar de nuevo esta vez las palabras fueron claras no puedo no puedo hacer esto aproveché el momento para rodar fuera de la cama y esconderme debajo de ella tratando de recuperar el aliento la observé desde mi escondite balanceándose de un lado a otro chocando con todo mi corazón latía con fuerza y sentía que en cualquier momento podría explotar de repente corrió hacia mí e intentó sacarme de debajo de la cama sus manos me alcanzaban desesperadamente como si tuviera que hacerlo como si no tuviera otra opción mientras intentaba alcanzarme me arañaba con sus uñas intentando herirme de cualquier manera posible aunque solo fuera rasguñando me me aleje todo lo que pude pero de alguna manera logró agarrar mi pie y arrastrarme desde debajo de la cama en un acto desesperado me agarró la cabeza con ambas manos y la sacudió de un lado a otro apretando la cada vez más hasta que pensé que iba a hacerla estallar pero en un segundo me lanzó contra la pared su voz ahora estaba rota y llena de desesperación se agarraba la cabeza tirando de su cabello y su cuerpo temblaba incontrolablemente volví a esconderme sabía que no tenía sentido que ella ya sabía dónde estaba pero no podía hacer otra cosa no me atrevía a moverme finalmente salió corriendo de la habitación y escuché la puerta principal cerrarse de golpe me quedé debajo de la cama temblando y llorando incapaz de creer lo que me acababa de suceder no sabía cuánto tiempo había pasado pero finalmente reuní el valor para salir de mi escondite y correr hacia el teléfono marque el número de mis padres con manos temblorosas les conté lo que había pasado aunque sabía que sonaría loco llegaron a casa rápidamente alarmados por mi estado les expliqué todo con más detalle y aunque al principio no parecían creerme la desesperación en mi voz los convenció llamaron a la policía pero christine ya se había ido los oficiales registraron la casa pero no encontraron rastro de ella esto pareció convencerlos de que mi historia era real ya que la christine que ellos conocían nunca me habría dejado solo con moretones en el cuello y en la cabeza pasaron los años crecí me mudé y construí una vida propia pero el trauma de aquella noche quedó grabado en mi mente nunca supe que fue de christine falling hasta que un día mientras veía las noticias su rostro apareció en la pantalla la estaban arrestando por una serie de asesinatos la reconocí al instante aunque su apariencia había cambiado con los años sentí una mezcla de miedo y alivio aquella noche no había muerto de milagro quizá aún no estaba lo suficientemente loca para matarme pero después de un tiempo lo estuvo a veces veo a mis hijos en la habitación y pienso en ella pienso que hay muchas otras christians listas para hacerles daño a mis hijos pero no lo permitiré siempre los protegeré pase lo que pase esta es la historia de los crímenes de christine falling también conocida como la niñera asesina una asesina en serie estadounidense responsable de la muerte de varios niños a su cargo nacida el 12 de marzo de 1963 falling comenzó su aterradora serie de crímenes a una edad temprana entre 1980 y 1982 mientras trabajaba como niñera falling utilizó su posición de confianza para llevar a cabo una serie de asesinatos asfixiando a cinco niños y a un anciano sus crímenes fueron inicialmente difíciles de detectar debido a la falta de pruebas y a la naturaleza aparentemente inexplicable de las muertes sin embargo comenzaron a surgir sospechas cuando el patrón de muertes inusuales que rodeaban a falling se volvió demasiado evidente para ignorarlo eventualmente falling confesó sus crímenes y fue arrestada en 1982 fue condenada a cadena perpetua por sus asesinatos al ser capturada dijo que escuchaba voces en su cabeza que le decían asesinar matar asesinar una y otra vez muchos dicen que las personas no encuentran su vocación hasta que crecen mi caso es totalmente diferente cuidar niños siempre ha sido mi trabajo favorito así conocí a los harper una familia agradable con dos hijos emilce y josué cuando llegué por primera vez a su casa me recibieron con sonrisas y una cálida bienvenida los padres luisa y marcelo parecían personas normales y amigables la casa era espaciosa y estaba bien cuidada me hicieron sentir bastante cómoda y sentí que mi trabajo sería bastante fácil emilce y josué eran niños tranquilos no te voy a mentir a veces se comportaban de manera extraña pero no de una forma que me preocupara demasiado son niños y a veces los niños hacen cosas raras emilce de 8 años era muy protectora con su hermano menor josué que tenía 6 pasábamos las tardes jugando juegos de mesa viendo películas y haciendo manualidades gradualmente gané la confianza de los padres y me convertí en la niñera principal de los niños con cada visita me sentía más cómoda en la casa de los harper luisa y marcelo siempre me pagaban a tiempo y me trataban con respeto los niños seguían siendo un poco extraños pero eran buenos niños nunca me dieron problemas serios y con el tiempo incluso comencé a sentir que era parte de la familia como una hermana mayor para emilce y josué una noche luisa y marcelo tenían una cena importante y me pidieron que cuidara a los niños hasta tarde acepté sin pensarlo dos veces llegué temprano y luisa me mostró el nuevo sistema de seguridad que habían instalado lo que me pareció un poco excesivo pero no dije nada solo queremos estar seguros me dijo con una sonrisa amistosa como si se riera de lo exagerado que era su esposo no pensé mucho en ello y me concentré en los niños la noche transcurrió con normalidad cenamos pizza jugamos algunos juegos y luego los acosté después de asegurarme de que estaban dormidos me acomodé en el sofá de la sala para ver televisión me quedé dormida sin darme cuenta sabía que no debía preocuparme los niños no iban a causar ningún problema de repente un sonido me despertó me sobresalté eran alrededor de las 2 de la mañana y todo estaba en silencio excepto por un débil grito que provenía de algún lugar de la casa mi corazón empezó a latir con fuerza pensé que estaba soñando pero el grito se repitió esta vez más claro y lleno de desesperación me levanté rápidamente del sofá algo le estaba pasando a los niños corrí escaleras arriba y comprobé que emilce y josué estaban a salvo en sus camas entonces de dónde venía ese grito podía jurar que venía del interior de la casa en ese momento lo escuché de nuevo más claro que antes había alguien más dentro de la casa el grito era débil pero pude seguirlo y hacerlo me llevó al ático me paré frente a la trampilla que abría el ático pero algo detrás de mí tiro de mi camisa eran los niños era emilce pero algo andaba mal con ella no vayas al ático por favor no vayas dijo absolutamente aterrada con los ojos llenos de lágrimas a su lado josué me miraba tímidamente y sólo asentía con su cuerpecito temblando ignoré su advertencia y continué con lo que estaba haciendo si había un niño cerca tenía que ayudarlo abrí la puerta del ático y subí las escaleras lentamente el ático estaba oscuro un lugar que nunca había visitado antes tanto el interruptor de la luz sintiendo el aire frío y húmedo a mi alrededor finalmente encontré el interruptor y encendí la luz lo que vi me dejó sin aliento totalmente congelada de terror ante la imagen que tenía frente a mí había un niño encadenado sucio y herido llorando en una esquina emilce y josué me siguieron hasta el ático sus rostros llenos de horror y tristeza no deberías haberlo encontrado de repente escuché un ruido mecánico cerca de mí miré hacia arriba y noté una cámara en el techo apuntándonos los niños la miraron aterrados y comenzaron a disculparse diciendo que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando después de unos momentos de silencio aterrador me acerqué al niño encadenado estaba aterrorizado de mí apenas podía verme este niño había estado en la oscuridad durante mucho tiempo cuál es tu nombre el niño sólo lloraba sin atreverse a hablar emilce y josué seguían de pie observándonos con una mezcla de horror y tristeza quién te hizo esto qué está pasando aquí sabéis lo que está pasando emilce y josué intercambiaron miradas nerviosas antes de que emilce finalmente hablara no podemos decir nada si lo hacemos también seremos castigados y terminaremos aquí en ese momento sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que estos niños estaban en peligro tenían miedo de sus propios padres tranquilos voy a sacar a este niño de aquí y luego llamaremos a la policía de acuerdo ellos sólo asintieron demasiado asustados para hablar rápidamente busqué algo para romper las cadenas del niño encontré una caja de herramientas en la esquina del ático y liberé al niño lo más rápido que pude con las manos temblando de adrenalina y miedo con el niño libre bajamos del ático lo más silenciosamente posible una vez abajo llamé a la policía y les expliqué la situación me aseguraron que enviarían una patrulla de inmediato los niños estaban aterrorizados pero trate de mantener la calma para no asustarlos más todo estará bien niños ahora tenemos que salir de aquí de acuerdo entonces escuché el sonido de la puerta principal abriéndose los padres de los niños habían llegado a casa mucho más rápido de lo que pensaba rápido vamos a escondernos llevé a los niños frenéticamente a un armario en la sala de estar el niño encadenado emilce josué y yo nos acurrucamos juntos esperando a que llegara la policía no pasó mucho tiempo antes de que escucháramos los pesados pasos de luisa y marcelo acercándose dónde están los niños dónde diablos escondiste a los niños la voz de marcelo estaba llena de furia luisa lo seguía de cerca tan enfadada como él sabía que si nos encontraban estaría muerta trate de mantener la calma y susurre a los niños que no hicieran ningún ruido el sonido de los pasos se hacía más fuerte y el armario en el que nos escondíamos parecía encogerse con cada segundo que pasaba me quedé quieta y respire hondo nunca en mi vida había tenido tanto miedo como aquella noche el hombre se acercaba cada vez más sabía que me iba a encontrar cerré los ojos aterrorizada esperando que todo pasara de repente la puerta del armario se abrió de golpe luisa me agarró del cabello y me arrastró fuera mientras marcelo mantenía a los niños alejados maldita traidora porque haces esto porque arruinas todo intenté liberarme pero la fuerza de luisa era increíble me arrastró al centro de la habitación y comenzó a patearme brutalmente por favor no le suplique que no me lastimara pero mis súplicas sólo parecían enfurecerla más en medio del caos vía emilce y josué mirando aterrorizados sin saber qué hacer de repente el niño encadenado se lanzó hacia luisa llorando y gritando pero cayó antes de alcanzarla este niño no tenía fuerzas apenas podía mantenerse en pie luisa corrió hacia él para atacarlo pero antes de que pudiera hacerlo emilce la atacó con un jarrón golpeándola en la cabeza luisa se enfureció emilce comenzó a correr mientras su madre la perseguía mientras que marcelo vigilaba a los otros niños y a mí marcelo se volvió hacia mí no estaba contento esto es culpa tuya gritó furioso levantando la televisión con ambas manos yo aún estaba adolorida no podía levantarme el hombre estaba a punto de lanzarla sobre mi cabeza iba a matarme los niños le pegaban en las piernas pero no parecía afectarle de repente un destello de luz azul llenó la habitación mire hacia la puerta y vi a la policía con las armas en mano apuntando directamente a marcelo luisa estaba junto a ellos bajo custodia mientras otro de los policías abrazaba a emilce marcelo soltó la televisión y lentamente levantó las manos los policías actuaron rápidamente esposando a marcelo y a luisa aún recuerdo cómo me miraban los niños llorando estaban asustados pero felices emilce por otro lado se veía muy triste se acercó a mí y me miró tímidamente porque mamá y papá hicieron esto nos odian no tenía una respuesta para ella sólo pude abrazarla y asegurarle que todo había terminado nos llevaron al hospital para revisar nuestras heridas en el hospital los médicos nos atendieron rápidamente yo tenía algunos moretones y cortes pero nada grave emilce y josué estaban bien y aunque el niño encadenado llegó en estado crítico lograron salvarlo marcelo y luisa están actualmente en juicio pero las cosas no pintan bien para ellos perdieron la custodia de sus hijos y hoy en día los niños viven con su tía quien no sabía nada de lo que estaba ocurriendo a veces los visitó y parecen mucho más felices me tratan como su hermana mayor y me prometen que nunca volverán a pasar por algo como lo que vivieron después de todo lo que han sufrido estos niños finalmente pueden ser niños hola mi nombre es trinidad soy una de esas niñeras que aunque soy buena con los niños tengo dificultades para interactuar con otros adultos y darme a conocer como niñera por suerte recientemente descubrí que craigslist también ofrece servicios no es sólo un portal para comprar y vender cosas usando craigslist conseguí varios trabajos de niñera y por primera vez en mis 18 años de vida comencé a ganar dinero pero este pequeño trabajo no duró mucho ya que algo me obligó a interrumpirlo al principio parecía un trabajo normal sólo con una pequeña rareza un padre soltero me había contratado para cuidar de su hijo normalmente los padres esperan a que llegue antes de irse para poder conocerme o al menos ver mi cara pero no fue el caso cuando llegué a la casa no había nadie sólo un niño pequeño que vino a saludarme con un gran abrazo y muchos besos en la cara parecía demasiado eufórico pero al mismo tiempo un poco tierno a medida que avanzaba la tarde todo se volvió más extraño aunque era un niño grande de unos 10 años necesitaba mi ayuda para casi todo me pedía que le ayudara a comer a acariciarle la cabeza a quitarse la ropa porque la habitación estaba demasiado caliente me sorprendía que un niño de esa edad requiriera tanta atención posiblemente así lo había criado su padre después de comer era hora de ir a dormir pero el padre había escrito que podía comer helado el niño no sólo lo comía de una manera asquerosa y repulsiva metiéndoselo en la boca con las manos y ensuciando todo sino que para colmo ponía sus manos llenas de helado en mi boca para que lo probara si me negaba lloraba y hacía mucho ruido hasta que finalmente ese día después de eso comencé a percibir un olor muy extraño pero familiar fue entonces cuando me di cuenta de que el niño no había llegado al baño a tiempo por lo que no sólo tuve que limpiar su ropa sino también a él después de eso finalmente llegó el momento iba a bañarse y luego a dormir le quité toda la ropa aunque por alguna razón era demasiado tímido para quitarse la ropa interior pero lo acepté en el peor de los casos podría lavarlo más tarde durante la ducha el niño me pidió que lo enjabonar a que lo lavara e incluso me arrojó agua sobre mi camiseta todo fue muy incómodo nunca antes había tratado con alguien así sólo me hacía preguntarme quién era el extraño hombre que lo había criado lo único que sabía era que no quería estar allí cuando él llegara agarré toda la ropa del niño y fui a su habitación para buscar una toalla hasta que un olor que no reconocía esta vez me hizo mirar debajo de la cama cuando lo hice no pude evitar gritar de terror debajo de la cama había un cadáver aún fresco que podría haber causado esto de repente un teléfono empezó a sonar desde el comedor y corrí hacia él tal vez era el padre del niño tenía que decirle que llamara a la policía el asesino aún podría estar cerca tenía que llevarme al niño lo antes posible corrí escaleras abajo pero el ruido del teléfono provenía de un celular que estaba debajo de un sillón cuando me agaché para agarrarlo no sólo tenía el teléfono en las manos sino también algo más era una tarjeta de identificación de un hombre de más de 30 años conocía esa cara era el rostro del niño que estaba cuidando ese no era un niño era un hombre adulto de repente escuché un grito en lo alto de las escaleras era él mirándome mientras se reía con una expresión llena de perversión y crueldad sabía que había descubierto la verdad oye trinidad ya me he bañado me contarás un cuento para dormir en estado de shock corrí hacia la salida mientras él seguía riendo nunca intentó perseguirme nunca intentó matarme sólo disfrutaba verme aterrada llorando e intentando escapar llame a la policía de inmediato aunque no encontraron a nadie descubrieron que el cuerpo pertenecía a un hombre que vivía solo en la casa y no tenía hijos nunca volví a saber de ese aterrador psicópata desde ese día pude superar mis miedos y comenzar a trabajar con personas de mi vecindario personas que conocía cada vez que pienso en cómo ese hombre se aprovechó de mí y me hizo hacer todas esas cosas lloro solo lloro hasta quedarme dormida y olvidarme de todo toqué el timbre dos veces y esperé a que alguien contestara la puerta estaba parada en el porche delantero de la casa de la familia peterson eran relativamente nuevos en el vecindario ya que se habían mudado a la localidad hacía solo dos meses durante mis breves interacciones con ellos parecían personas amigables y generalmente agradables lo típico de una familia suburbana americana así que no me sorprendí cuando la señora peterson se puso en contacto conmigo para preguntarme si estaría dispuesta a cuidar de su hijo por una noche ofrecían 100 dólares por ello lo cual es muy buen dinero para una chica de 15 años en mi barrio así que no tardé en decir que sí aunque había escuchado por ahí que el niño era un poco problemático y nunca antes había cuidado a un chico pensé vamos solo es un niño pequeño qué tan difícil podría ser bueno lo iba a descubrir pronto la puerta se abrió y me recibieron el señor y la señora peterson me invitaron a entrar en su casa y me presentaron a su hijo de ocho años james hola james soy carol un placer conocerte le dije mientras le estrechaba la mano él me sonrió tímidamente y luego volvió a sentarse en el sofá para seguir jugando en su consola de videojuegos la señora peterson me dijo que ella y su esposo irían a un concierto por la noche y me prometió que volverían antes de las 10 de la noche su esposo me llevaría a casa cuando regresaran ya había preparado la comida de james y me pidió que la calentara en el microondas antes de dársela también me dio una cantidad de dinero y me dijo que pidiera lo que quisiera del restaurante local antes de irse el señor peterson se volvió para mirar a su hijo y dijo escucha james te vas a portar bien ok cuando volvamos queremos que carol solo diga cosas buenas de ti entendido james asintió y volvió a su juego los peterson se despidieron y se marcharon al concierto las cosas estuvieron tranquilas durante los siguientes 20 minutos james siguió jugando mientras yo ojeaba una revista y al mismo tiempo chateaba con mis amigos en el teléfono de vez en cuando miraba a james para mantenerlo vigilado se había portado bien hasta ese momento y se mantenía tranquilo pasaron unos minutos más cuando de repente escuché un pequeño golpe james había lanzado su consola al suelo de manera casual luego puso las piernas sobre la mesa frente a él se recostó en el sofá con las manos detrás de la cabeza y los dedos entrelazados me estaba mirando estoy aburrido dijo le sonreí y cerré mi revista te gustaría ver algo en la televisión hay algún dibujo animado o anime que te guste le pregunté él simplemente seguía mirando me mientras movía los dedos de los pies baila para mí dijo perdón respondí totalmente sorprendida baila canta haz lo que quieras mamá y papá te están pagando para estar aquí no así que adelante entretenme dijo pequeño engreído quién te crees que eres pensé para mí misma pero no podía hablarle de esa manera aún era sólo un niño james tus padres no te han enseñado a ser respetuoso con los mayores no me gusta la forma en que me has estado hablando le dije luego continué ahora si estás aburrido puedo encender la televisión o leerte un cuento de tu libro favorito aburrido dijo inmediatamente mirando hacia otro lado que te gustaría hacer tienes hambre te caliento la comida que preparó tu mamá le pregunté él me miró y preguntó tienes novio no respondí antes de darme cuenta él sonrió con arrogancia lo imaginaba dijo por primera vez sentí que mi cara se enrojecía de ira y estaba tratando con todas mis fuerzas de mantener la compostura este niño estaba logrando alterarme james se levantó de su silla y dijo pensándolo bien tengo hambre vamos a pedir pizza tomó el teléfono inalámbrico y comenzó a marcar me levanté caminé hacia él y le quité el teléfono de las manos tu mamá dio instrucciones estrictas de no pedir comida tendrás que comer lo que ella preparó le dije no lo haré y no puedes obligarme replicó listo para hacer una rabieta tomé mi teléfono y le dije voy a llamar a tu padre ahora no van a estar contentos de escuchar lo que tengo que decir la advertencia fue efectiva james se dio cuenta de las consecuencias y finalmente dijo lo siento no debería haber hecho eso está bien james ahora que te gustaría comer tienes hambre le pregunté el niño pensó por un momento y luego preguntó está bien si te doy un abrazo por favor dijo sonriendo dulcemente con las manos juntas le sonreía sentí el niño se acercó y me dio un cálido abrazo y entonces de repente sentí un dolor punzante en mi cuerpo james me mordió el brazo y se apartó rápidamente mientras yo me quedaba allí frotando me el brazo en estado de shock luego vino hacia mí de nuevo y esta vez agarró mi teléfono corrió hacia la ventana y lo lanzó afuera james grité con enojo abrí la puerta principal y miré hacia afuera el teléfono había caído en el jardín lleno de plantas y arbustos de todo tipo el lugar también estaba mal iluminado me volví hacia él con enojo será mejor que te quedes en tu lugar o lo lamentarás de verdad le advertí él captó el mensaje y se sentó nuevamente en su silla luego salí a buscar mi teléfono estaba agachada a cuatro patas buscando con las manos en medio de toda esa oscuridad con la esperanza de encontrarlo pasaron unos minutos y entonces escuché la puerta cerrarse de golpe empecé a entrar en pánico y corrí hacia la puerta a medida que me acercaba a la entrada escuché un fuerte ruido no era de james sonaba como un hombre mucho mayor estaba dentro de la casa con james y gritaba a todo pulmón dónde está el dinero niño dónde lo guardó tu padre cállate deja de llorar o te golpearé si no paras ahora rugió podía escuchar a james llorando y comencé a entrar en pánico empecé a golpear la puerta estaba realmente preocupada por la seguridad del niño por favor no sé nada de eso escuché a james responder luego escuché algo estrellarse contra el suelo acompañado por el sonido de pasos apresurados dentro de la casa james estaba gritando ayuda alguien por favor ayúdame por favor no déjame por favor james gritaba a todo pulmón yo también empecé a gritar desde afuera mientras seguía golpeando la puerta james james grité de repente todo quedó en silencio pero solo por un momento fugaz luego escuché otro golpe en la parte trasera de la casa corrí hacia la parte trasera para ver qué había sucedido la puerta trasera estaba abierta me acerqué sigilosamente a la puerta y miré adentro no pude encontrar a nadie luego corrí hacia la sala de estar vía james tendido en el suelo golpeado en un charco de su propia sangre corrí hacia el niño en absoluto pánico y lo volteé no podía ni siquiera averiguar si estaba muerto o inconsciente no podía ni siquiera comprobar su pulso porque mis manos temblaban me levanté para buscar el teléfono marqué el número para llamar a una ambulancia y entonces escuché esa voz de nuevo esta vez detrás de mí voy a matarte rugió me di la vuelta con absoluto terror pensando que este sería el final para mí me di cuenta de que estaba mirando una enorme pantalla de televisión con la imagen de un hombre enojado en ella entonces la imagen cobró vida y el hombre en la pantalla comenzó a gritar de nuevo pausa se congeló reproducir voy por ti dijo pausa se congeló de nuevo con el teléfono aún pegado a mi oído me giré lentamente para mirar dónde estaba james tirado en el suelo estaba sentado sobre sus rodillas con el control remoto de la televisión en la mano y una sonrisa malvada en su rostro el mocoso insoportable me había estado engañando todo el tiempo todo era falso el ataque los gritos de ayuda la sangre en su camiseta todo era falso porque me haces esto le pregunté incapaz de ocultar mi desesperación bueno vi la película home alone con mis padres el mes pasado solo he querido probar esto desde entonces me respondió estaba luchando por contener las lágrimas que se acumulaban dentro de mí pero no quería darle la satisfacción de verme romper en llanto lo último que necesitaba en ese momento era que empezara a llamarme llorona en lo profundo realmente realmente quería darle una buena bofetada a ese mocoso entonces escuché un golpe en la puerta señor peterson está todo bien escuché una voz desde afuera soy domingo su vecino escuchamos gritos desde su casa dijo está todo bien preguntó mientras seguía golpeando la puerta finalmente sentí un toque de alivio he conocido al tío domingo desde que era una niña y era un hombre amable caminé hacia la puerta y la abrí estaba de pie con otras tres personas todos con una expresión de preocupación carol qué haces aquí qué está pasando preguntó antes de que pudiera responder vi cómo su expresión cambiaba de confusión a alarma irrumpió en la sala de estar cuando me volví y vi a james desplomado en el sofá inconsciente con manchas de sangre por toda su camiseta domingo lo acarició en la mejilla pero el niño seguía sin responder luego le echó un poco de agua en la cara y el chico empezó a recobrar la conciencia lentamente me quedé allí atónita viendo cómo el drama continuaba desarrollándose frente a mí donde donde estoy preguntó james tratando de parecer aturdido y confundido estás en casa hijo estás bien qué pasó preguntó domingo señalando su ropa di un paso adelante para responder tío domingo está todo bien sólo está actuando domingo levantó la mano y me hizo un gesto para que me callara luego pidió a otro vecino que fuera a buscar al médico que vivía a dos casas de distancia entonces los gritos comenzaron de nuevo ella ella es un monstruo grito james señalándome con el dedo aléjala de mí por favor por favor por favor señor grito con los ojos cerrados apoyándose pesadamente en el tío domingo como si necesitara su protección todos me miraban ahora ya no pude controlar mis lágrimas simplemente caían por mi rostro ya era bastante malo ser maltratada por este niño en privado pero ahora las personas con las que crecí toda mi vida me miraban como si fuera algún tipo de tirana sólo quería volver a casa y abrazar a mis padres no podía soportarlo más corrí hacia la entrada abrí la puerta de golpe y me sorprendió ver a un policía parado frente a mí los vecinos se quejaron voy a ser arrestada pensé mientras trataba de controlar mi corazón acelerado es esta la casa de los peterson me preguntó asentí eres la niñera carol continuó volvía a sentir lo encontré de nuevo donde está james preguntó señalé con el dedo a un futuro ganador del oscar por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos el pequeño bribón finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos le expliqué rápidamente al oficial lo que había sucedido y no le tomó mucho tiempo creerme el mocoso ni siquiera podía mirarlo a los ojos luego el oficial me dijo ustedes dos vienen conmigo a la comisaría antes de que pudiera decir otra palabra un par de agentes nos escoltaron a james y a mí al coche de policía porque me llevan a la comisaría oficial no he hecho nada malo protesté pero me encontré con un silencio total cuando llegamos al lugar vi al señor y a la señora peterson en la comisaría también me sorprendió verlos tras las rejas además se veían vestidos de manera extraña con ropa negra muy diferente al atuendo elegante que habían usado para el concierto entonces sobre la mesa vi una escopeta y otras armas semiautomáticas envueltas en bolsas de evidencia finalmente la realización comenzó a asimilarse en mi mente estas personas eran algún tipo de criminales el oficial se acercó a mí y me dijo el señor y la señora peterson han sido arrestados por intentar robar a un comerciante de diamantes dispararon e hirieron a personas durante el atraco así que irán a prisión por mucho tiempo asentí con la cabeza miré a james que estaba sentado en un banco al otro extremo del pasillo estaba mirando al vacío y parecía perdido en sus propios pensamientos pude ver que estaba tratando de lidiar con las consecuencias de lo que estaba por venir su vida iba a cambiar por completo a partir de ahora me senté a su lado en el banco y lo abracé suavemente él me abrazó de vuelta y comenzó a llorar inconsolablemente bueno no sé ni por dónde empezar esto que voy a contarte es algo que me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que lo pienso y hasta me cuesta hablarlo en voz alta es como si revivirlo fuera abrir una puerta que preferiría mantener cerrada sabes pero bueno acaba todo comenzó cuando me quedé sin trabajo no fue nada raro viste cómo son las cosas a veces tienes suerte y otras veces no así que como no encontraba nada me puse a buscar cualquier cosa que pudiera hacer y fue en ese momento que apareció esta familia en mi vida una familia que acababa de mudarse al barrio la verdad nunca les presté mucha atención antes de todo esto sabía que había una pareja nueva en la cuadra pero no eran del tipo de vecinos que te saludan o charlan con vos los veía salir juntos en el auto pero siempre solos nunca con un niño o algo así un día mientras revisaba el teléfono aburrida vi que alguien había puesto un estado de whatsapp buscando niñera no decía mucho algo tipo buscamos niñera para unos días paga bien y lo primero que pensé fue perfecto justo lo que necesito nunca había sido niñera en serio pero cuide a mis sobrinos un par de veces y me llevé bien con ellos así que pensé que sería pan comido conteste el mensaje y no pasó mucho tiempo hasta que me respondieron la mujer no me acuerdo si me dijo su nombre completo me invitó a su casa al día siguiente para la entrevista llegué puntual tocando el timbre nerviosa pero emocionada la puerta se abrió rápido y ahí estaba ella con una sonrisa de esas que parecen amables pero que no llegan a los ojos entiendes como si estuviera actuando pero en ese momento no lo vi así le devolví la sonrisa y me invitó a entrar la casa bueno era una casa normal como cualquiera en nuestro barrio quizás un poco más grande pero no había nada fuera de lo común excepto el silencio era rarísimo porque uno espera escuchar ruidos no si tienes un chico en casa seguro está jugando gritando o mirando la tele pero no nada de eso la casa estaba en un silencio casi sepulcral la mujer me llevó al living y comenzamos a hablar sobre el trabajo me dijo que tenían un hijo pero que en ese momento estaba durmiendo la siesta que era un niño muy tranquilo pero algo tímido me explicó que no tendría que hacer mucho solo entretenerlo un rato por las tardes darle algo de merienda y acostarlo a dormir me dijo que la paga era más que generosa casi demasiado buena para ser real pero no lo cuestioné necesitaba el dinero después de esa charla me hizo un recorrido por la casa todo parecía en orden nada fuera de lo común excepto que nunca vi al chico estaba durmiendo y aunque no quise ser desconfiada me resultaba extraño no escuchar ni un solo sonido pero lo dejé pasar quién soy yo para decir cómo debería comportarse un niño no el primer día de trabajo fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas llegué como siempre y la madre con esa misma sonrisa rara me recibió en la puerta esta vez me dijo que su marido estaba en el trabajo y que me dejaba sola con el niño está en su cuarto me dijo puedes ir a conocerlo y ahí fue cuando lo vi por primera vez o al menos vi lo que yo pensé que era un niño el cuarto era pequeño con una cama de tamaño infantil y juguetes por todas partes pero lo que me perturbó fue lo que vi en la cama él estaba sentado con las piernas cruzadas pero su postura era rara como si estuviera demasiado derecho demasiado rígido para ser un chico de cinco o seis años al principio no lo noté demasiado pero algo en su cara me pareció extraño tenía esos ojos grandes pero no había la inocencia típica de un niño no eran unos ojos que me observaban analizándome como si estuvieran evaluando cada uno de mis movimientos hola le dije intentando sonar tranquila aunque ya sentía un nudo en el estómago no respondió solo me miró me sonrió pero esa sonrisa me puso los pelos de punta intenté romper el hielo le pregunté si quería jugar a algo pero él seguía en silencio entonces en ese momento con una voz aguda y quebrada como si le costara forzar la dijo jugamos a las escondidas me pareció raro no es que los chicos no jueguen a las escondidas pero su tono la manera en la que lo dijo había algo mal no podía dejar de sentir esa sensación extraña en el pecho como si me estuviera metiendo en algo que no entendía claro le respondí intentando sonar animada quien se esconde primero se levantó de la cama de un salto pero su manera de moverse era rara como si estuviera demasiado coordinado para su edad lo que no pude dejar de notar era lo grandes que parecían sus manos todo en él estaba desproporcionado como si su cuerpo estuviera luchando por encajar en algo que no le pertenecía pero lo dejé pasar pensé que tal vez estaba exagerando que me estaba sugestionando comenzamos el juego me pidió que contara hasta 10 y se fue corriendo por el pasillo lo escuché moverse pero había algo raro en el sonido de sus pasos como si no fueran los pasos de un niño ligero sino más bien de alguien pesado con más fuerza de la que debería tener empecé a buscarlo por la casa y cuando llegué al armario de la habitación lo encontré ahí escondido pero no estaba encogido como lo haría un niño estaba de pie erguido mirándome con esos ojos fríos me encontraste dijo pero su voz había cambiado ya no era aguda ni infantil era más grave más adulta ahí fue cuando lo supe ese no era un niño intenté mantener la calma le sonreí nerviosa y dije algo como bueno tu turno para contar intentando que todo pareciera normal aunque dentro de mí ya empezaba a sentir el miedo apoderándose de mi cuerpo él no se movió seguía mirándome y esa sonrisa esa sonrisa no era la de un chico era como si disfrutara viéndome incómoda cuando finalmente retrocedí hacia la puerta él comenzó a moverse lentamente como si supiera que yo ya lo había descubierto sentí que algo estaba terriblemente mal y me arrepentí de no haber escuchado a mi instinto desde el principio salí del cuarto lo más rápido que pude pero al girarme para mirar hacia atrás me encontré con él en el pasillo parado justo detrás de mí mirándome fijamente como si estuviera esperando a que hiciera algo no te voy a mentir en ese momento lo único que quería era salir corriendo de esa casa pero no podía hacerlo de manera obvia no sé si alguna vez sentiste esa sensación como si algo malo estuviera por pasar pero no supieras exactamente que esa sensación se me metió en los huesos mis manos empezaron a sudar el corazón me latía a mil por hora y cada fibra de mi cuerpo me decía que me tenía que ir ya pero no era tan fácil el tipo no no puedo seguir llamándolo niño porque no lo era seguía ahí parado mirándome con esa mirada extraña me sonreía pero no como los chicos sonríen no con alegría o inocencia era una sonrisa calculada una que parecía haber sido ensayada mil veces estaba demasiado quieto y eso me inquietaba más que cualquier cosa nadie puede estar tan quieto sin que le pase algo por la cabeza estás bien le pregunté intentando sonar casual pero la verdad es que lo único que quería era correr hacia la puerta él no respondió solo se quedó mirándome parecía estar esperando algo fue ahí cuando escuché un ruido detrás de mí un pequeño golpe que venía del otro lado de la casa me giré rápidamente pero no vi nada debe ser la madre debe haber vuelto pensé y en parte me alivié porque no quería estar sola con ese tipo ni un minuto más me inventé una excusa rápida algo como que tenía que usar el baño no sé por qué dije eso lo primero que se me ocurrió él no dijo nada solo me siguió con la mirada mientras me alejaba caminé hacia el pasillo y en lugar de ir al baño fui directo a la puerta de entrada mi idea era salir irme sin decir nada algo dentro de mí me decía que no estaba segura ahí pero cuando agarré el picaporte y traté de girarlo me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave mi corazón casi se me sale del pecho busqué la llave por todos lados en los cajones cerca de la entrada en la mesita del recibidor pero no había rastro de ella buscas algo escuché su voz detrás de mí era él parado en el pasillo observándome con esa misma expresión que me helaba la sangre ahora su voz sonaba más como la de un hombre grave y firme ahí fue cuando supe sin lugar a dudas que estaba en problemas intenté no parecer asustada así solo estaba buscando las llaves porque creo que dejé algo en el auto mentí pero él no se lo creyó lo vi en sus ojos parecía que estaba disfrutando mi miedo se acercó un poco más sus pasos lentos como si estuviera saboreando cada segundo todo mi cuerpo estaba en alerta sabía que no podía dejar que se acercara demasiado pero tampoco podía dejar que viera cuánto miedo tenía las llaves no están aquí dijo sonriendo con esa maldita sonrisa están en el cuarto de mis papás en ese momento sentí como si todo el aire se me escapara de los pulmones no era un niño claro que no lo era pero la manera en que lo había dicho como si jugara conmigo mi instinto me gritaba que corriera pero no podía la puerta estaba cerrada y él estaba entre la puerta y yo no me quedaba otra opción ok iré por ellas entonces le dije intentando sonar tranquila caminé hacia el pasillo pero esta vez fui más despacio pensando en cada movimiento sabía que él me estaba siguiendo podía sentir sus ojos en mi espalda cuando llegué al cuarto de sus padres intenté abrir la puerta pero también estaba cerrada por un momento me quedé ahí parada sin saber qué hacer sentía el miedo apoderándose de mí casi paralizándome pero sabía que tenía que mantener la calma dónde están tus papás le pregunté tratando de ganar tiempo vendrán más tarde respondió ahora con una voz completamente distinta más grave casi burlona se estaba divirtiendo conmigo y eso me aterraba entonces fue cuando me di cuenta no había forma de que esa familia fuera normal algo en esta casa estaba mal desde el principio era como si hubiera caído en una trampa y ahora no podía salir de alguna manera tenía que encontrar una forma de escapar antes de que fuera demasiado tarde decidí arriesgarme si no podía salir por la puerta principal tal vez una ventana estaría abierta le dije que iría al baño esta vez de verdad y cerré la puerta detrás de mí en el baño intenté calmarme pero mis manos temblaban revisé la ventana estaba cerrada también pero no con llave podía abrirla si encontraba la forma de hacerlo sin que él se diera cuenta escuché pasos afuera del baño estaba ahí parado esperando no me quedaba mucho tiempo abrí la ventana lo más silenciosamente posible pero en ese momento escuché cómo giraba el picaporte de la puerta sabía que no podía esperar más salté por la ventana sin pensarlo cayendo de rodillas en el césped del patio trasero mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que él podría escucharlo corrí corrí como nunca en mi vida no miré hacia atrás no quería ver si me seguía solo seguí corriendo hasta que llegué a la calle y recién ahí me atreví a girarme no había nadie pero no me detuve hasta llegar a mi casa cuando llegué a casa cerré la puerta de un golpe y me apoyé contra ella tratando de recuperar el aliento mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar las llaves del bolsillo estaba fuera de peligro o al menos eso pensaba pero el miedo seguía apretándome el pecho no podía dejar de mirar por la ventana esperando ver algo o a alguien después de unos minutos de estar ahí jadeando y con el corazón desbocado me obligué a sentarme en el sofá todo me daba vueltas que acababa de pasar quién era ese hombre porque ahora estaba completamente segura de que no era un niño todas esas cosas que habían sido señales estaban ahora claras como no lo vi antes no sé si fue el miedo o la incredulidad pero me costaba procesarlo lo peor es que aunque había logrado escapar no me sentía a salvo todavía tenía en la cabeza esa sonrisa la forma en la que él me había mirado como si supiera que eventualmente volvería volver ni loca pero el solo hecho de que él pudiera saber dónde vivía me ponía nerviosa había salido corriendo sin decir nada sin enfrentar a nadie y me sentía completamente indefensa me encerré en mi casa el resto del día revisando las cerraduras mirando por las ventanas esperando ver el auto de esa familia pasar pero no vi nada por un lado eso me tranquilizaba pero por otro me inquietaba no saber que estaban planeando iban a buscarme sabrían dónde vivía y qué pasaba con la madre ella también estaba metida en todo esto claramente ellos sabían ellos lo sabían desde el principio esa noche no pude dormir cada vez que cerraba los ojos veía esa imagen de él de pie en el pasillo mirándome fijamente con esos ojos que no eran de un niño y esa sonrisa nunca voy a poder olvidarla en algún momento de la madrugada cuando pensé que ya no podía seguir aguantando el miedo decidí que tenía que hacer algo no podía simplemente quedarme esperando al día siguiente fui directamente a la policía no sabía que iba a decirles me daba miedo que no me creyeran que pensaran que estaba loca pero necesitaba hacer algo no podía quedarme con los brazos cruzados cuando llegué a la estación me acerqué al mostrador y le expliqué al oficial que había algo raro con la familia para la que trabajaba como niñera intenté contarles todo lo que había pasado aunque no sabía cómo poner en palabras todo lo que sentía a veces me escuchaba hablar y pensaba que yo misma sonaba loca cómo iba a explicar que alguien que parecía un niño era en realidad un hombre con enanismo y que lo estaban usando para atraparme el oficial me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación tomó algunas notas pero se notaba que no sabía si creerme me preguntó si había algún antecedente de violencia si había habido algún comportamiento peligroso de parte de ellos y la verdad era que aunque me habían dado una terrible sensación no había nada concreto que pudiera señalar nada había pasado realmente no sabía si estaban planeando algo o si ya había caído en una trampa y había escapado justo a tiempo me preguntó si quería hacer una denuncia oficial pero cuando me di cuenta de lo difícil que sería probar todo lo que había dicho me eché para atrás denunciar que exactamente que un tipo con enanismo había jugado a las escondidas de una forma que me puso nerviosa sabía que sonaba absurdo el oficial me sugirió que si algo más ocurría o si recibía algún tipo de amenaza volviera a contactarlos pero que sin evidencia o algo más claro no podían hacer mucho me fui de la comisaría sintiéndome igual de vulnerable que cuando llegué a medida que pasaron los días intenté retomar mi vida no volví a ver a esa familia de hecho después de lo que pasó parecía que habían desaparecido la casa seguía estando allí claro pero no vi a la mujer ni al hombre salir más ni siquiera los autos parecían moverse del garaje bueno la verdad es que he trabajado de niñera durante muchos años cuidando todo tipo de niños desde los más traviesos hasta los más tranquilos he vivido muchas experiencias pero hay una en particular que no puedo olvidar no sé si fue por lo que pasó o porque me tocó de una manera personal pero esta experiencia me dejó marcada de una forma que aún me cuesta explicar quiero contarla no porque sea fácil hablar de esto sino porque todavía me da vueltas en la cabeza y siento que si no lo hago no podré soltarlo todo comenzó cuando acepté trabajar para una familia que vivía en un barrio tranquilo aquí en méxico había escuchado de ellos por recomendaciones me dijeron que buscaban a alguien confiable alguien que pudiera cuidar de su hijo mientras trabajaban no era un trabajo inusual para mí lo había hecho cientos de veces pero desde el principio algo me hizo sentir un poco incómoda aunque no supe que era exactamente era como una intuición una sensación de que algo no estaba del todo bien los padres del niño digamos que parecían amables pero al mismo tiempo distantes no solían estar en casa siempre estaban ocupados siempre de viaje o trabajando largas horas dejaban a su hijo al que llamaré lautaro solo la mayor parte del tiempo cuando llegué por primera vez a esa casa la madre me explicó que lautaro era un niño muy tranquilo un poco tímido y que no había que preocuparse demasiado por él dijo que pasaba mucho tiempo en su habitación que le gustaba estar solo no me pareció raro hay muchos niños que disfrutan de su propio espacio pero algo en la forma en que lo dijo como si estuviera evitando entrar en detalles me dejó con una sensación incómoda lautaro tenía unos nueve años pero desde el principio me pareció un niño mucho más apagado que otros chicos de su edad no lo veía jugar ni reírse ni siquiera mostraba interés en hablar conmigo cuando intentaba sacarle conversación siempre estaba tirado en su cama mirando al techo como si nada le interesara al principio pensé que tal vez sólo era un niño reservado que necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí pero con el pasar de los días me di cuenta de que su comportamiento iba más allá de la timidez los primeros días intenté hacerle compañía llevándole libros o juegos para ver si quería distraerse pero él simplemente me ignoraba o me decía que no tenía ganas pasaba las tardes enteras acostado sin hablar sin moverse mucho empecé a preocuparme pero sus padres no le daban importancia me decían que era sólo una etapa que él siempre había sido así yo no estaba tan segura había algo en su mirada algo oscuro una tristeza profunda que me dolía ver sentía que no podía hacer nada para ayudarlo y eso me frustraba hubo un día en particular un día que no puedo olvidar había llegado temprano como siempre y lo primero que noté fue que el autaro no estaba en la sala ni en su habitación donde solía estar lo llamé pero no respondió pensé que tal vez seguía dormido así que fui a su cuarto para despertarlo pero cuando abrí la puerta no estaba allí la cama estaba intacta como si nadie hubiera dormido en ella esa noche mi corazón comenzó a latir más rápido algo no estaba bien lo busqué por toda la casa llamando su nombre pero no había rastro de él finalmente cuando me acerqué al baño vi que la puerta estaba cerrada toque y llame su nombre pero no respondió el miedo empezó a apoderarse de mí trate de abrir la puerta pero estaba cerrada con llave desde adentro me agaché y trate de mirar por debajo de la puerta no podía ver mucho solo sus pies estaba tirado en el suelo mi mente se fue a lo peor golpeé la puerta más fuerte gritando su nombre pero no hubo respuesta me asusté mucho no sabía qué hacer intenté mantener la calma pero mis manos temblaban entonces decidí empujar la puerta con fuerza fue un esfuerzo pero finalmente logré abrirla lo que vi al entrar me dejó paralizada lautaro estaba tirado en el suelo con espuma saliendo de su boca su piel estaba pálida y sus ojos cerrados al principio no reaccioné no podía creer lo que estaba viendo sentí una oleada de pánico pero supe que no podía perder tiempo lo primero que hice fue ponerlo de lado como me habían enseñado en algunos cursos de primeros auxilios después llamé a una ambulancia mi mente estaba en blanco solo podía pensar en salvarlo mientras esperaba la ambulancia busqué en el baño para tratar de entender qué había pasado fue entonces cuando vi las pastillas en el suelo había un frasco de clonazepam roto junto a él al parecer lautaro había tomado una dosis grande lo suficiente como para hacerle mucho daño mi corazón se hundió no podía creer lo que estaba viendo porque un niño tan pequeño haría algo así la ambulancia llegó rápidamente y los paramédicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo lo llevaron al hospital de inmediato yo fui con ellos sin saber si lautaro sobreviviría o no todo el camino al hospital me sentí en shock incapaz de procesar lo que estaba sucediendo al llegar lo llevaron directamente a la sala de emergencias mientras yo me quedé en la sala de espera completamente sola poco después llegó la policía me hicieron muchas preguntas querían saber qué había pasado si alguien había estado involucrado si había algún indicio de abuso o negligencia por parte de los padres me interrogaron por horas aunque sabía que sólo estaban haciendo su trabajo yo les conté todo lo que sabía que había encontrado a lautaro en el baño que había visto las pastillas en el suelo pero no tenía idea de por qué lo había hecho lautaro sobrevivió pero estuvo varias semanas en el hospital durante ese tiempo estuvo bajo observación constante tanto médica como psicológica fue tratado como un caso de intento de suicidio algo que nadie quería aceptar al principio pero que con el tiempo se volvió evidente sus padres estaban devastados pero aún así me seguía pareciendo que no estaban completamente presentes para él no sé si era por culpa o simplemente porque no sabían cómo lidiar con la situación pasaron días y aunque los médicos y los psicólogos intentaron hablar con lautaro él no decía mucho sólo repetía una y otra vez que había tomado las pastillas por error que no sabía lo que estaba haciendo pero yo sabía que eso no era verdad podía verlo en sus ojos había algo que no estaba contando algo que lo atormentaba y que no quería compartir con nadie una tarde mientras estábamos solos en su habitación del hospital lautaro finalmente se abrió conmigo me miró con esos ojos llenos de tristeza y me dijo la verdad lo hice porque ya no aguanto más me confesó en voz baja me quedé en shock me explicó que desde que había comenzado en un nuevo colegio había sido víctima de bullying todos los días los otros niños lo hacían sentir mal lo humillaban lo insultaban y poco a poco había perdido todas las ganas de seguir adelante me partió el alma escucharlo que un niño tan pequeño sintiera que no había otra salida me dejó destrozada no sabía qué hacer pero sabía que tenía que ayudarlo de alguna manera hablé con sus padres les expliqué lo que lautaro me había dicho y también hablé con la psicóloga del hospital decidieron cambiarlo de colegio y aunque no fue fácil poco a poco lautaro comenzó a mejorar hoy en día sigo cuidando a lautaro ha cambiado mucho desde aquel terrible día lo veo sonreír de nuevo lo veo hacer amigos y me da una inmensa felicidad saber que está recuperando su vida aunque como cualquier niño sigue teniendo sus días malos y a veces se porta mal puedo ver que está sanando y aunque lo que pasó me dejó marcada saber que pude ayudarlo a salir de ese lugar oscuro es lo único que me da paz